Hola y bienvenido a la especial de jalón desde todos los días de octubre habrá un video nuevo en el canal. Para este video necesitaremos una hoja de papel y con ayuda de un lápiz haremos el diseño de un fantasma y la palabra boom. Esto luego lo utilizaremos como molde para que sobre un micropor podamos sacar las figuras y esto lo haremos con ayuda de un cúter o una navajita como la que te muestro aquí que es más para corte. Poco a poco cortando quedaría este resultado y lo iremos ensamblando parte por parte y cuando ya lo tengamos en el espacio en el que lo queremos ubicar todo con ayuda de un poco de silicona líquida iremos fijando todas las piezas y finalmente utiliza este bloquecito de coporexia para poder ayudar a que la figura se ponga de pie de manera más fácil. Luego de esto con ayuda del cúter iremos perfilando, iremos arreglando un poco todos los bordes para que quede más prolijo y luego con ayuda de silicona líquida le daremos una capa a toda la figura para que esto nos ayude a que la pintura en el momento de aplicar el color fije de una mejor manera y tenga una mejor apariencia. Poco a poco iremos agregándole el color a cada una de las partes de acuerdo a tu preferencia como te guste más adecuada tu figura, en este caso me quedó así y finalmente lo que quise aplicar fue un poco más de glitter entonces procede a hacerle una capa de pegamento blanco para luego con ayuda de un poco de glitter plateado aplicarle bien sobre cada una de las partes en las que aplique el pegamento que quedara bien cubierto y que no quedara en espacios sin aplicarle el glitter quedando finalmente de esta manera es una pieza muy fácil de hacer, la puedes hacer con tus higos es práctico, es divertido y espero que te haya gustado no olvides suscribirte, darle like y compartir